Hoy se ha hecho una asamblea con muchísimos socios, con muchísimos chicos, familiares, profesores, técnicos. Uno aquí respira ese espíritu solidario que suelen tener los clubes de barrio. Quiero felicitar a las nuevas autoridades y a las autoridades que se fueron de este club. Finalmente llegó ese tan ansiado día, el día de sus sueños, donde consiguen un lugar donde arraigarse y desarrollarse como club. Una noche maravillosa donde podemos tomar contacto con esta comunidad tan linda. El Club San Antonio es un club de muchísimos años, tiene alrededor de 25 años. Nunca han tenido la posibilidad de tener un predio propio. Y acá, como verán, hay cientos de socios del Club San Antonio que vinieron a su asamblea a elegir sus autoridades. La frutilleta del postre fue poder conseguir el espacio para que ellos puedan, de una vez por todas, cumplir su sueño de tener la cancha propia. Después de muchísimo tiempo se pudo, ante un reclamo tan justo como es un predio propio, se le pudo otorgar un espacio al Club San Antonio. Y creemos que, bueno, es una enmienda absolutamente justa, necesaria, un reclamo que tenía una institución deportiva. Y, bueno, desde el Estado Municipal estamos muy contentos porque pudimos satisfacer esa necesidad del Club. Nosotros lo que hemos hecho hoy es la asamblea, donde se designó la nueva comisión directiva. Después el Intendente le comunicó a la comunidad del San Antonio la entrega del terreno, donde estaba la ubicación, que es Pirovano y Avenida Argentina. Mil metros cuadrados, ¿qué van a ser de ellos? La noticia que recibimos hoy, a mí, que hace 20 años que estoy en el Club, me llena de orgullo porque es lo que venimos buscando hace un montón de tiempo. Y siempre que una cosa por otra, no, pero hoy, gracias al Intendente que nos dio esa gran noticia, vamos a poder tener el predio propio en Avenida Argentina y Pirovano. Para mí esto es una emoción muy grande. Hasta que no lo veíamos, decíamos, no lo vamos a creer. Después del año y medio, dos años que pasamos de pandemia, tener esta noticia, terminar el año así, es una emoción descomunal para toda esta gente, para los chicos, para los profes, para todos los que hacemos el esfuerzo de siempre. La verdad que es un fin de año bárbaro.